¡Suscríbete al canal! En general, las mujeres podemos ejercer el poder de manera distinta, en general, pero es una cuestión de género, es decir, estamos educadas socialmente, familiarmente, digamos, en la escuela, culturalmente, como para servir, ¿no? O sea, es decir, te sirves poco y hay que servir a los demás. Entonces, digamos, es más posible que mujeres puedan ejercer el poder más como una idea más de servicio que algo más de intereses muy individuales, de poseer a los otros, de, digamos, de tener control sobre los otros. Eso no significa que haya mujeres que lo puedan hacer y lo puedan hacer de manera muy fuerte, muy brutal, muy fríamente, como cualquier varón. Y eso creo que en este momento, yo creo que por eso también las mujeres cada vez más están llegando a espacios de poder, porque en este momento se ocupa eso. O sea, en este momento la buena política es esta política capaz de ponerse en los zapatos del otro, de... De ser empática y conciliar. De ser empático, exacto, de conciliar, de no quedarse con todo. No, de aquí mis chicharrones. De no hay intercambio de intereses, de dinero, bueno o malo. Entonces, creo que es como también el momento para que ese tipo como de valores que han sido muy del género femenino, son valores que son bien vistos, digamos, son bien vistos en la sociedad. Lo cierto es que estamos en un buen momento para las candidaturas femeninas. Hay paridad en los partidos, se cumplen varios aniversarios importantes este año. Y también, como hemos tenido poca oportunidad como género de gobernar, también somos vistas como con esperanza, igual que los jóvenes, ¿no? Sí, sí, como que hay dos nuevos. El hombre viejo, pues aparece como el político de siempre, ¿no? Creo que más pronto que tarde nos vamos a dar cuenta que no tiene que ver ni con juventud, ni con vejez, ni con ser mujer o ser hombre, el poder hacer una buena política, ejercer, digamos, bien el servicio público. Pero en este momento sí hay esa búsqueda. Entonces, ahí las mujeres aparecen como una posibilidad. Yo creo que le echan muchas ganas, ¿no? Te lo pregunto porque es una reflexión que tú has hecho durante mucho tiempo. Cuando terminó el segundo partido que fundaste, Alternativa Socialdemócrata, llevas dos. El otro fue México Posible. Tú te dedicaste a dar clases sobre tu propia experiencia, sobre qué hacer y qué no hacer. Y, de hecho, esto va a ser una reflexión que junto con los testimonios de otras dos candidatas a la presidencia vamos a hacer en un libro. Vamos porque yo las escribí, ¿no? Cecilia Soto y Josefina Vázquez Mota. ¿Cuáles dirías que son los retos más importantes que tenemos que superar como género para estar en el poder? Primero salir del victimismo. O sea, primero el autoconocimiento. Ay, me pasa por ser mujer, son mis sobrinos todos. Me dejan solas, las otras no quieren, tantas ganas que le he hecho. Error. 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 Por algo no te están reconociendo. Por algo no estás llegando a donde quieres. Algo estás analizando mal, algo estás haciendo. Estás haciendo o no, o estás dejando de hacer, ¿no? Entonces, creo que una cosa muy importante es el autoconocimiento. Tienen que conocerte, ¿cuáles son tus... Conocerte, tus debilidades, tus fuerzas. Además, aprender a sentirte. O sea, ¿qué te pasa en el cuerpo cuando haces algo? ¿Sientes rechazo? O sea, es decir, sí como pararte un poco frente a ti misma y decir, a ver, como para esto soy buena, esto me produce placer y en esto me quiero dedicar. Esta idea a veces, también otra de las cosas que he trabajado, y creo que las mujeres tenemos que trabajar mucho, es esta lógica de las idénticas, ¿no? Como si todas fuéramos iguales. Los hombres se construyen y son diferentes. Uno es ingeniero, otro es estos, otro el otro es el diputado. O sea, tienen nombre, tienes apellidos. No sé si has visto de repente cuando hay una presentación y dicen las mujeres, llegó el licenciado fulano, el ingeniero tal, y llegó Lupita. ¿Qué tal, Lupita? ¿Cómo estás? Somos compañeras en la cámara. No, Lupita y yo hacemos, Lupita, ni siquiera tiene apellido y mucho menos el título de diputada o de licenciada. Ni le hablan de usted. Esta lógica de las idénticas hace que no nos reconozcamos en la diferencia. Yo soy diferente a ti, me gustan cosas distintas, te reconozco en lo que tú haces y ojalá tú me reconozcas o yo misma me reconozco en lo que soy capaz. Entonces, el autoconocimiento y salir del victimismo. Porque las mujeres muy fácil caemos en el victimismo. Cuando lloramos las mujeres ante un problema, pues así como que, ay, qué flojera. O sea, ¿cómo discuto con esta mujer? El segundo, el conocimiento. ¿No? Acuérdate que las mujeres, las brujas, ¿no? Las mujeres que fueron quemadas en la hoguera por querer conocer. El conocimiento fue algo que se nos dio hace muy poco. Las mujeres entramos a la escuela, digamos, históricamente hace recientemente. Entramos a las universidades recientemente. O sea, el conocimiento es algo que no fue, o sea, que fue arrebatado socialmente para las mujeres. Entonces, pues de repente nos, como que nos ubicamos ahí, ¿no? No estudiamos, no leemos, no estamos en el contexto. Vemos, ¿no? Estamos informadas. Entonces, queremos que por arte de magia, pues un poco... Porque llegamos con el corazón, ¿no? Que nada más el corazón es el que funciona. Pues no, en esto también funciona la cabeza. Oye, ¿qué onda con la pareja? Se puede tener una pareja y dedicarte a la política, o no solamente a la política, sino dedicarte en serio, en serio a tu chamba. Híjole, pues todos tienen que aguantar un poquito. Los hijos lo que esperan de ti como mujer, la pareja lo que espera de ti como mujer, pues es más, es por lo mismo. O sea, oye, pues esperamos que estás aquí, pues estás para estar con nosotros, para atendernos. Y eso es lo que nos dice todo el mundo, o sea, esto es lo que está, ¿no? ¿Qué tienes que hacer? Negociar. O sea, yo creo que sí. Pero tú decías algo interesante en el libro, hay que hacer un solo plan de vida, en el que se incluya todo. Sí. Si es que las mujeres de repente eran, yo quiero llegar allá y profesionalmente y políticamente y entonces voy a hacer y tal y tal, pero anda buscando marido, ¿no? O pues se va a embarazar. Entonces, un poco la idea es, no, a ver, tu vida personal tienes que meterla en esto porque finalmente hay que encajarla, ¿no? O sea, porque si no, te vas a frustrar mucho. Y el problema no fue que no lo pudiste lograr, es que no metiste esos también como deseos personales de tu vida dentro de tu plan, ¿no? Entonces, en lugar de mi plan voy a llegar a esto en cinco años, voy a llegar en siete, porque en este momento voy a tener una pareja donde aquí no puedo negociar darle un viernes en la noche. Y eso me va a impedir muchas cosas. En fin, o sea, que sí, que el plan de vida tiene que ser un plan de vida, digamos, donde la vida personal que importa, que es un poco, creo que los hombres no meten mucho su vida personal, hasta ahorita, yo creo que cada vez más, pero no meten mucho su vida personal, pues porque su vida personal siempre está supeditada a su vida profesional, ¿no? Y las mujeres no las supeditamos. ¿Se puede ser súper mujer, súper mamá, súper empresaria, súper pareja, súper todo? No, no, algo dejas. Algo estás mintiendo. O sea, algo, algo, algo no, eso es imposible. ¿Y entonces qué haces? Hay que desarrollar la tarea a la que te comprometes con toda, pues con toda honestidad en términos del tiempo que le dedicas y tal. Y saber, pues que efectivamente lo otro van a ser tiempos y espacios y distribución de trabajo. Una de las cosas que no puedes hacer es efectivamente pensar que si tienes una pareja que requiere también tiempo, pues también tiene que poner tiempo para las otras tareas. O sea, si se distribuyen las tareas, y no solamente redes privadas, sino también redes públicas. Claro. O sea, guarderías públicas, escuelas de tiempo completo. Es decir, distribuir el trabajo, súper mujeres, es imposible. Hay algo que no hacemos bien. Tú dices algo interesante que es, nunca hay que decir, mi pareja me apoya. Ah, ya es tan lindo, me apoya. ¿Por qué? ¿Por qué no hay que decir que tu pareja te apoya? Porque si la pareja, o sea, ¿te apoya en qué? En trabajo doméstico, en cuidado. ¿No? En cuidado de los hijos, digamos, si es que los tienes. Entonces, creo que ahí es una decisión de dos. Por lo tanto, no te apoya a ti. Pues también son sus hijos y también necesita que la casa esté limpia y que las cosas estén. Entonces, hay distribución de tareas. Yo no tengo la responsabilidad de hacerlo. Es una responsabilidad que asumimos juntos y tenemos que hacerlo juntos. Pero en las mujeres, me apoya es, cuando dicen, es que me apoya es, me deja hacer lo que quiero hacer. Y entonces, pues es muy buena onda. Hay relaciones donde esa negociación no es buena y pues terminas diciendo, bueno, pues sabes que ya no se dio. Aquí se puede terminar, pero si realmente hay una comprensión y un respeto y un reconocimiento al otro, son relaciones que pueden durar siempre. Gracias, Patricia. No se vayan. Hay más de esta entrevista con Patricia Mercado. Y como siempre los esperamos en nuestras cuatro redes sociales, Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram.